Y bueno, es que con eso solo le alcanzamos una... ¿Pulía? Y bueno, no, no, se nos complicó, no pudimos... No fue un juego por ahí, pero bueno... Ustedes que Lime es un equipo de charma para destruir el juego, y no nos dejó crear, no nos trató de ahogar la salida... Lo intentamos, pero bueno... Fue un momento que entendimos como teníamos a jugarle, y pudimos llegar un poco más, pero bueno... No, 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 no nos avanzamos. ¿Qué pasó? No, nada, no... No, 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 no... No, 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 no. No, no, no lo esperábamos para nada. No, creíamos que no grabamos, pero no las veníamos haciendo. Teníamos que seguir trabajando, teníamos la sorte de que sea bien... de que tenemos un cuerpo técnico que apuesta mucho al trabajo y vamos a seguir trabajando de la misma manera para revertir esto ¿Vas a hacer el resultado? Lo que le preocupa es el rendimiento del equipo No, creo que las dos pruebas Quilmes sentimos que Quilmes es uno de los grandes equipos de la categoría y particularmente nos superaron en un par de cosas que tenemos que seguir corrigiendo y trabajando con el trabajo y vamos a revertir ¿Se te vio fastidioso ahí por donde llegaba la pelota en la cancha? Entre tiempos seguramente a ningún jugador le guste que salga en la cancha No, no, yo no puedo decir nada porque yo cuando me pone, cuando me saca Blas es una persona que sabe mucho lo que hace seguramente no estaba aportando lo que él necesitaba que aporte así que estoy de acuerdo con él si me sacó porque yo tampoco sentí que me llevó la pelota y me fastidia por eso y estoy bajoneado por ese tema por no poder tocar la pelota que si por ahí yo no la agarro yo no sé ir a chocar, no sé ir a pelear y si no la agarro es muy complicado ¿Pensás que fue la victoria aquí? Sí, yo creo Más allá del rendimiento de cada uno, ¿no? ¿Por el balance en general? No, sí, sí, sí ellos intentaron por ahí un poco más tuvieron un poco más de chance, nosotros no tenemos una clara no tenemos ningún mano a mano y bueno, eso fue ahí se justifican el resultado ¿Con este resultado se despiden ya del campeonato? No, ni ahí, esto es muy largo esto es muy largo han ganado 3 partidas pero no es de nuevo así que vamos a ir trabajando la revancha está con Marlo Sí, la revancha está con la semana y vamos a ir a ganar Gracias, Ricardo